Hola Brecheras, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, su canal, nuestro canal. Entonces fuimos al concierto de Prince Royce como invitado Luis Coronel. Lo grabé porque nunca pensé llegar así de que a un concierto de él no... ...y estar tan cerca de él y poder grabarlo y escucharlo en vivo, que es lo más importante, que fue que lo escuché en vivo. Nadie me lo contó, no, yo fui, lo vi, lo escuché. Y bueno, comencemos con este video. O sea, cuando ella me enseñó el escenario, yo dije, no, yo voy a tener que traer mi lente obligado porque nosotros no vamos a ver nada. No vamos a ver nada. Miren esto. Nosotros estamos casi en el VIP Osea. De un momento a otro nos dimos cuenta de que se nos dio la oportunidad de irnos al VIP. Porque estamos siendo personas bajando desde arriba hasta el VIP. Estaban bajando demasiadas personas y nosotras como que... ¿Por qué están bajando tantas personas de ahí arriba? Nosotras dijimos, vámonos. Y arrancamos. Y sí, bajamos. Cuatro amenas y mi amor a manos llegan, siempre va a estar disponible. No quiero que conozcas la tristeza. Te pido ese tema equivocado, porque no hubiera hecho nada. A mi mejor es cierto Vengo que estar con tus besos Todo yo que había soñado Tenerte es lo mejor Que me ha pasado A mi mejor es cierto Vengo que estar con tus besos Todo yo que había soñado Tener es lo mejor que me ha pasado Te quiero hacer Música Pero eso no duró mucho Desde que se dieron cuenta Empezaron a sacarnos Pues no nos sacaron y ya, y ya porque la ve de así, la ve de así por estar arriba de este escenario, aquí en Madison Swergar, New York City, la verdad, gracias gracias por este hermoso cariño no quiero darte mi amor no quiero darte mi vida para que tú sepas que te necesito porque no me parece y ya, y ya, y ya Es que yo soy otro Y tan solo un beso Yo me descubría Cuando estás conmigo Yo te he decidido Me cambió mi cara Encuentro un chico Y me estresas con un río Yo soy la primera Que me tome en serio Una de vida Y el momento exacto Cuando me voy a buscar Alguien como tú Por el que diré Más tarde como tuve mi alma Si la venida Abro un abrazo Y si no eso Nada más por eso Te amo, te amo, te amo Nada más por eso Es la vida perfecta Tal vez poquito y madura Pero si me encantas A mí no me afecta Ya de hecho ya sin veras Así me gustas y no sentís Sin experiencias Ten, nueve, otro, siete, diez, cinco, cuatro, tres Me llamas a hacerse la palabra Y yo me encantaba Y yo me encantaba Estando como un padre Y yo me encantas Y yo me encantas Y yo me encantaba Y yo me encantaba Y mi heredfor a ti Y yo me encantaba Y yo me encantaba Porque no me encantaba Yo me encantaba Estar Y yo me encantaba 20 veces Y yo me encantaba Tú me enamoraste a mí Tú me hiciste sonreír Sabemos la situación Que los dos tenemos nuestro amor Tu amor Ay, olvídate Aún no suena que hace mal Tú haces con mi pobre alma No creo en el amor 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 La forma de tu expresa es lo que supera nunca terás Con tu amor puedo respirar, aquí quiero estar la doña Me tratan los recuerdos que pensé En la radio se reconoce tu canción Pa' que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia queda fuerte y ventana Y se va a volar, va pasando bien Yo voy a cerrar con los tiempos del amor Ese fracaso se lo dejo al destino Ay, prometo que yo nunca quise estimarte Y aunque te vas, yo siempre te amaré Te amaré Por siempre te amaré, no hay uno por siempre Y se va a volar, no hay uno por siempre No me importas a mí Soy solo una marioneta sin popolas Y se va a volar, no hay uno por siempre ¡Suscríbete! 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 Seme sales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!